La Sociedad de la Nieve ha pasado a ser una de las producciones más importantes de comienzo de año, pero detrás de su rodaje hay algunos secretos y detalles interesantes sobre el elenco, ya que algunos de ellos no tenían absolutamente ninguna experiencia actoral antes de aparecer en la película. ¿A qué reglas extremas tuvieron que someterse los actores? ¿Qué tan parecidos son los actores a los supervivientes en la vida real? ¿De qué nacionalidad son? ¿Comieron carne de verdad? Sobre esto y más hablaremos a continuación. Esto es Apintop, y esto es todo lo que no sabías sobre los actores de la Sociedad de la Nieve. Nado Parrado tenía 22 años durante el accidente. Tras el impacto, queda inconsciente a causa de una fuerte conmoción cerebral. El artista que lo interpreta es el argentino Agustín Pardella. Además de tener talento para la actuación, es importante que sepas que también tiene dotes para la música. Agustín tiene su propio canal de YouTube, donde comparte videos de él tocando la guitarra y cantando. Nena, tú tienes algo que me vuelve loco, no sé qué es, pero sí sé que proviene de lo más interno de tu ser. La carrera de Pardella se ha centrado principalmente en cine y televisión. Dio inicio en 2011 con la película Un Amor. Otros de sus proyectos cinematográficos han sido Francisco el Padre Jorge, Los Olvidados y Ámbar. Por otro lado, fuera del ambiente laboral, Agustín es un gran fanático del fútbol. Su equipo es el Racing de Córdoba. Sobre su participación en la Sociedad de la Nieve, el actor comenta que los supervivientes se acercaron a ellos con gran generosidad inmensa, compartiendo recuerdos profundos, tanto dolorosos como inspiradores. Y que al interpretar a Nando, tuvo que exprimir sus emociones para poder encarnar su fortaleza y perseverancia a través de las adversidades. Tareí como se muestra en la película, Nando sufre un accidente. Por ello, el actor tuvo que someterse a largas sesiones de maquillaje y prótesis que tomaban entre tres y cuatro horas. Por otro lado, el actor sale desde 2018 con la actriz y cantante Victoria Mauret. En sus redes sociales, tiene varias fotos junto a ella. Ellos se hicieron amigos desde que grabaron juntos la película Los Olvidados, y desde entonces se han dejado ver juntos. Marcelo Pérez del Castillo era el capitán del equipo de rugby Old Christians Club, el mismo que asumió el liderazgo del grupo. Organizaba los equipos de trabajo para luego fallecer por el alud, pero hasta ese momento cumple un rol fundamental dentro de la narración. Este está interpretado por Diego Begesi, nacido el 14 de septiembre de 1991 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven ha participado en diferentes obras de teatro, mientras que en la pantalla grande fue parte de Eracintas, La Mirada Invisible y María y la Araña, donde gracias a este último, en 2014, ganó el premio Cóndor de Plata como revelación masculina. Begesi comenta que vivía una gran experiencia rodar en las montañas de España, donde el frío hacía entrar en tensión a los personajes, creando así una especie de atmósfera de supervivencia. Todo a cierta hora, cuando empieza a bajar el sol, baja así y ahí se pudre todo, digamos, a nivel de frío. Tengo muchos recuerdos de los pies congelados, de sacarme los zapatos llenos de nieve, que también uno lo volvía parte de la experiencia de estar ahí, con el cual los hace entrar en tensión a todos los personajes, sobre todo en la primera parte. Numa Turcati era un estudiante de derecho de 24 años que no jugaba al rugby, sino al fútbol. Apenas conocía al grupo, pero al salir del accidente, se ganó el cariño de todos por su actitud. Es interpretado por el joven actor uruguayo Enzo von Grinsic, quien nació el 22 de marzo de 1993. Cuando lo eligieron para protagonizar La Sociedad de la Nieve, había trabajado en numerosas obras y una película. El proceso de casting fue extenso y desafiante para von Grinsic, quien recibió un monólogo por correo electrónico mientras actuaba en una obra de teatro en Buenos Aires. La directora de casting, fanática del director de la obra, quedó impresionada con su actuación y le envió un casting para La Sociedad de la Nieve. Este proceso de selección duró siete largos meses, llenos de incertidumbre y expectativa. A mí me pasó durante todo el proceso de casting, de ensayos y de rodaje, que yo digo, un día se van a dar cuenta y me van a echar. Y empecé a darme cuenta que había una relación entre mi exigencia y sentir que no estoy llegando al lugar que tengo que llegar, que es muy de número. Reveló von Grinsic en una entrevista. El actor compartió su profunda conexión con la película y cómo esta extensa experiencia permitió vivir en un estado de presencia y emoción intensa que siempre recordará. La Sociedad de la Nieve no solo había sido un éxito en pantalla, sino también una experiencia transformadora en la vida de Enzo von Grinsic. Nunca había vivido un personaje tan comprometido, porque siempre uno tiene un compromiso desde uno, desde el concepto, pero vincularte desde el cuerpo, comprometerse al cuerpo. Siempre la idea de lo real te jugaba. Yo pensaba, no, ellos la pasaron peor. Ellos la pasaron peor. Esto no es nada. Puedo seguir un poquito más, la pasaron peor. Y claro, te comprometes de otro lugar. Y es que durante el proceso de trabajo para el filme, antes de empezar los ensayos y luego de rodaje, el elenco completo realizó sesiones de respiración holotrópica. Una técnica que sirve para sobreexigir el cuerpo y, por un lado, emular los efectos de la altura en las montañas en los sobrevivientes, y por otro, para generar sensaciones extrasensoriales. Y fue allí donde el actor habló con el espíritu de Numa. En un momento empiezo a reconocer personas muertas, como mi abuela. Y pues dije, Numa, y se me apareció delante. Le pedí disculpas por lo que iba a pasar, pero no sabía si estaba de acuerdo con esto o no, pero me tocó hacerlo. Le pedí que me ayude y me acompañe en esto, que me guíe. Se va, me mira muy amable y desaparece. En sus redes sociales podemos ver las fotos de Bogrinzig por todos lados, donde parece que también tiene talento para el modelaje. Álvaro Manguino es otro sobreviviente del accidente de la Sociedad de la Nieve. Él tenía 19 años al momento de la tragedia, y tras el impacto, se fracturó la pierna. Este fue interpretado por Juan Caruso, que actualmente tiene 22 años y proviene de Buenos Aires, Argentina. Su debut como actor fue con el corto titulado El Poder, para luego participar en la serie Melody, siendo la Sociedad de la Nieve su primera película. Según el actor, las extremas condiciones de la montaña y las bajas temperaturas, mezcladas con largas jornadas de filmación, hicieron de esta experiencia una muy complicada y desafiante. Lo más complejo era cuando se iba el sol, y ahí la montaña se ponía bastante más picante, y era un clima un poco más difícil al cual no estábamos acostumbrados. Por otro lado, el joven actor mostró a través de su cuenta de TikTok cómo era el proceso diario de maquillaje y peinado, donde tomaba sesiones largas entre una y dos horas diarias. El video filmado en cámara rápida muestra cómo su piel va tomando un color más tostado y sus rulos se convierten en pelo lacio para ser más fiel al aspecto del verdadero Manguino. Un dato interesante es que esta es la primera vez que vemos en pantalla a una personificación de Álvaro Manguino. Es por ello que el joven actor se contactó con el mismo a Manguino y su esposa para que lo ayudaran con su personaje y contar su historia de amor. Una de las curiosas elecciones del Erenko fue Louta, quien interpreta a Gastón Costemal, un estudiante de derecho y jugador de rugby de 23 años, amigo de Numa y quien fallece durante el choque del avión. Jaime Martín James nació el 22 de junio de 1994 en Buenos Aires, Argentina. Conocido por su nombre artístico, Louta, es un cantante actor y compositor argentino. Louta estudió teatro y producción musical, debutando así como DJ en fiestas de amigos. En 2019 lanzó dos sencillos, Tao Tao y No te comas raperi, y participó en la sesión número 20 de Visarap. En 2021 y 2022, Louta lanzó las canciones La forma de tus huesos y Guaracha. El artista debutó como actor en La sociedad de la nieve, y la crítica hacia su performance es más que favorable. Louta interpreta a Gastón Costemal, uno de los jóvenes que falleció al momento del accidente. Tiene una intervención relevante en los primeros diez minutos de la película, que son los que transcurren en Montevideo, y registra el inicio de aquel viaje que iba a llevarlos a jugar un partido de rugby en Santiago de Chile. Al momento del accidente, Adolfo Fito Strauch Urioste era un estudiante de ingeniería agrónoma de 24 años. Él fue quien inventó la máquina para derretir hielo y las gafas de sol. Este es interpretado por Esteban Kukuritska. Nacido el 19 de marzo de 1991 en Lanús, Buenos Aires, y criado en Banfield, estudió actuación en la Universidad Nacional de Argentina. Tras participar en diferentes obras de teatro, series y películas, tras seis meses de casting, apareció el llamado a la aventura que estaba esperando. Esteban había llegado a la selección de La sociedad de la nieve por una convocatoria abierta. Las primeras audiciones fueron por Zoom, en plena pandemia, y la última instancia incluyó un confinamiento, pero de otro tipo. Cuenta Esteban que el rodaje empezó casi como un viaje de egresados, pero a medida que fue avanzando y las condiciones se hicieron más duras, el actor considera que esta película tiene un tinte espiritual, y eso parece haber llegado a todos, actores y sobrevivientes. Esta película que dura dos horas y veinte, para nosotros fueron seis meses de rodaje y un año de casting, entonces de pronto son dos años de mi vida que estaban puestas en dos horas de película. Se me venía todo lo que fue haberme hecho amigos en la montaña, haber conocido un montón de gente increíble, entonces era un poco el reflejo y la materialización de todo un proceso muy grande. Roberto Canessa fue un estudiante de medicina y jugador de rugby. Tenía 19 años al momento del accidente y desde entonces asumió el rol de médico del grupo. El actor que le da vida al personaje es Matías Recalt. Matías nació el 14 de septiembre de 2001 en Buenos Aires, Argentina, y con 22 años es el más joven del elenco. El inicio del camino de Matías en la actuación fue algo inesperado. A principios de 2017 se sumergió en un taller de actuación, utilizando inicialmente aquel espacio como una suerte de terapia personal. A través de esta experiencia descubrió su amor por la actuación, que no solo se convirtió en una pasión, sino que también le brindó un valioso espacio terapéutico para explorar y expresar sus emociones de una manera única y significativa. Recalt, con 17 años, fue parte de la serie Apache, La Vida de Carlos Tevez, interpretando a Danilo el Uruguayo, el mejor amigo de Carlos Tevez, y también en la serie de comedia Planners de Star Plus, donde asumió el rol de Javier Gutiérrez. Su debut en el cine se dio en 2019, donde fue parte de la película dramática Ciegos, dirigida por Fernando Zuber. Gracias a su papel en la sociedad de la nieve, Matías recibió el reconocimiento del público y cosechó elogios de la crítica, siendo nominado a los Premios Goya al Mejor Actor Revelación. Sin embargo, el actor tuvo que pasar por un difícil momento, ya que solo dos meses antes de comenzar el rodaje, su padre falleció. Bueno, yo arranco la película con un duelo real, fallece mi padre en pleno proceso de casting, y yo era como, daba todo, pero era como, no, hay algo que no me está pasando. Pero claro, a mí Canessa me dijo, yo en la montaña nunca me quebré, yo nunca lloré. Entonces claro, eso me costó mucho tiempo entender, porque… Fue perfecto, porque hacía honor al personaje. Hasta donde se sabe, Matías Recalt mantiene una relación con Malena Sánchez-White, una prometedora actriz argentina que está ganando reconocimiento en el ámbito internacional del espectáculo. El joven Carlitos Paez, quien al momento de sufrir el accidente tenía 18 años, lo interpreta el actor Felipe González Otaño, quien originalmente es de Buenos Aires, Argentina, nacido el 12 de octubre de 1999 y tiene 23 años. Es nieto de Aitor Otaño, el capitán de rugby del seleccionado argentino Los Pumas, quien en su momento jugó al lado de Roberto Canessa. Canessa se acuerda perfectamente de mi abuelo, me habló de él y me marcó especialmente algunos ejercicios que le hizo hacer en ese seleccionado. Felipe estudia diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Estudia teatro en Martínez, localidad en la cual vive. Como alguno de sus compañeros de elenco, Felipe solo participó en una sola película antes de la Sociedad de la Nieve, y su primer trabajo visible fue en la serie Cuéntame Cómo Pasó, que se emitió en televisión abierta durante 2017, para luego ser parte de la serie Vía de Disney. El actor comenta que dio con el casting de la película gracias a una amiga de Instagram, donde fue elegido entre 2.000 postulantes. Sí, la búsqueda fue muy abierta. Yo llegué por Instagram, vi la búsqueda en una historia de Instagram, me la mandó que la vio una amiga, me dijo, che, mirá, no sé qué, y mandé un mail, porque eso, al ser de España fue una búsqueda muy abierta, el director buscando cosas muy precisas con un equipo de 3 directores de casting, que eso, hacían como una búsqueda de encontrar, ya sea parecido físico, como de personalidad o actitudes para llevar los personajes a lo más real y parecido posible. Debemos resaltar que en la cinta de 2023 se contó con apariciones especiales de los verdaderos sobrevivientes de la tragedia, o familiares cercanos de estos. Nando Parrado también era jugador de rugby y tenía 22 años al momento del accidente. Tras el impacto del avión, quedó inconsciente a causa de un fuerte golpe. En la película se ve a Parrado abriendo la puerta del aeropuerto al actor que lo interpreta, Agustín Pardella. En una reciente entrevista donde comparte cámaras junto a Pardella, nos cuenta que este accidente le cambió la vida para bien. Hay gente que me pregunta, ¿te subirías ese avión de vuelta? Sí, me subiría. Perdí mucho. Yo sufrí muchas pérdidas. O sea, no tendría la familia que tengo hoy si eso no hubiera pasado. Es realmente hermoso que lo mires así. No cualquiera lo mira así, no es una mirada tan común la que tenés. Carlitos Paez, el superviviente más joven de la tragedia, interpreta a su propio padre en la película. En una reciente entrevista, Carlitos Paez afirma que esta escena lo emocionó cuatro veces hasta las lágrimas. Creo que esta escena se grabó más de nueve veces, pero no solamente eso, sino que cada vez que decía el nombre de cada uno, recordaba cada historia que habíamos vivido juntos durante esos 70 días. También me conmueve ver a mi actor, que fue el que me representó. Un momento durísimo, pero del cual tengo un enorme orgullo. Y es en el momento donde yo personalmente termino llorando en la película. Roberto Canessa era jugador de rugby y tenía 19 años al momento del accidente. Además, estaba estudiando medicina, por lo que asumió el rol de médico tras la tragedia. En La sociedad de la nieve, interpreta al médico que lo revisa a él mismo luego de ser rescatado. Canessa comenta que la elección de Matías fue acertada, ya que al igual que él, llevaba ese desenfreno, que lo caracterizaba. José Luis Nicolás Coche Inciarte Vázquez, falleció hace unos meses, pero llegó a tener un pequeño papel, interpretando a un hombre leyendo un periódico en el bar. Gustavo Servino Estajano, interpretaba al entrenador de rugby durante la escena del partido inicial de la película. Daniel Fernández Strauch, interpretado en La sociedad de la nieve por el actor argentino Francisco Romero, tiene un cameo muy pequeño en la película. Se puede ver a Strauch sentado en la segunda fila del lado izquierdo de uno de los planos más amplios durante la misa. Joaquín de Freitas Turcati, sobrino de Numa, hace uno de los cameos más significativos de la sociedad de la nieve, como un vecino de Numa, quien lo vemos saludándolo antes de entrar a su casa con su bicicleta. En cuanto al casting, muchos de los actores que vemos en pantalla son iniciados o tienen poca experiencia en la actuación. Es por ello que el director vio a más de 2.000 actores durante seis meses. El reparto de la sociedad de la nieve es sudamericano, un elenco conformado en su mayoría por talento argentino y uruguayo. Además que se tomó la decisión de que la película fuese grabada en español, siendo prueba del cuidado a la hora de representar la historia de forma más realista posible. Por ello, los actores de la sociedad de la nieve se sometieron a una rigurosa dieta para bajar de peso y acercarse al aspecto original de los miembros de la tripulación, quienes sufrieron de hambre extrema. Bayona resaltó la meticulosa labor de los protagonistas y el equipo de efectos especiales, quienes trabajaron en conjunto para obtener el mejor resultado. Esta característica puede atribuirse a que se rodó en orden cronológico por 141 días, donde podemos apreciar cómo al principio de la historia los supervivientes tienen un peso ideal, pero al pasar de los días estos se ven mucho más delgados. Esto se debe a que en la vida real llevaban más de cinco meses bajando de peso. Uno de los casos más contundentes es el de Simón Empe, encargado de encarnar a José Luis Coche Inciarte, donde lo podemos ver en una foto comparativa en un espejo, mostrando la gran pérdida de peso a la que tuvo que someterse durante el rodaje. El actor comenta que hicieron una dieta estricta en que se basaron en comer una mandarina y una lata de atún al día. Sí, primero hicimos una dieta para engordar, digamos, para aumentar peso, para así podíamos tener más margen de bajada luego cuando estábamos ya en el rodaje. ¿Con cuánto empezaste y con cuánto terminaste más o menos? Creo que arranqué con 80 kilos y terminé con 63, 62, 63. Otro caso de cambio extremo fue por el que pasó Bogrinsic. Siendo vegano, durante cuatro años tuvo que tomar la difícil decisión de cambiar su dieta para poder aumentar de peso y luego perderlo gradualmente, tal como lo requería su personaje. Comentando el actor. Me dije, esto también es experiencia para el personaje, y con dolor asumo esto y me hago cargo. Y volví a comer carne, y volví a pasar por esos pensamientos que uno detesta, porque ya había tomado una decisión basada en mis creencias. Fue complicado, pero también me ayudó a acercarme muy lejanamente, o no, a la sensación de hacer algo que crees que no está bien, pero sabes que no tienes opción. A la hora de representar el tema de comer carnemana, los actores de la película tuvieron que hacer un profundo trabajo de inmersión para lograr ser lo más realistas a la hora de tener que grabar estas escenas en la producción. Un hecho que fue tan real que causó gran impacto. En una entrevista con Pulso, el actor Emanuel Parga, quien interpretó a Carlos Roque, contó que él y sus compañeros de set lograron sumergirse tanto en la historia y sus personajes, que a la hora de hacer la escena de comer carne, se mentalizaron y creyeron que era real. Y es que el actor también comenta que todos estaban tan mentalizados en la película que justamente los primos Strauch eran los que cortaban y después ninguno preguntaba nada, solo comían. Lo que comimos era, sí, era como un jamón crudo. Eso es muy loco también porque nosotros constelamos también esa situación en cierto punto, donde tampoco nos preguntábamos mucho, nadie estaba preguntando qué era, che, qué vamos a comer. Estábamos tan metidos que realmente algo de la película que pasó verdaderamente, que era que justamente los primos Strauch eran los que se encargaban de cortar, de partir y después los otros no se preguntaban nada. A propósito de este tema, Carlos Páez explicó en una entrevista con el youtuber español Jordi Wilde que la primera vez que decidieron comerla cortaron en pequeñas tiras y parecía jamón, pero en su caso no pudo encontrar el sabor a carne por un factor muy importante, el frío extremo. Y antes que te vayas, ¿qué te pareció esta película? Déjanos tu comentario. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!